El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Por el resto de mi vida Cantaré con alegría Lléname con tu presencia De tu amor y poder cada día Y que el mundo entero te da Que Jesús es mi Señor La razón de mi existencia Te ofrece en la invencia al uno pecador El fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Este mundo nada tiene Solo yo y los dos Cuando quiera el héroe me ganes Dice que puede salvar Más el que salva es Jesucristo Que en la cruz del Galvario compró tu libertad Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Oye, 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 mi amigo Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú 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 El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú